audiojump mocha, si, para eliga mocha si, si le pones la mano, te la come, eh este, bravo, jajajajaj mira, mira se ve que tiene que es cazador, eh jajajaja, no se pudo creer que lindo es malo estábamos reinando la luz y poniamos la mano y te la comía, eh si, no te vas a ver mira como mira para atacar, eh se haga zapa y va a saltar no, que lindo cazador salta, eh si, te vas a saltar las petas tío, el tipo me la va a comer, eh eh dejá lo mejor que cuidado tu dedo que más tenemos por acá una vieja de agua de arriba una bobita está tranquilita ahí mirá como ataca, eh mira como ataca, eh mira como ataca, eh mirá, mirá, mirá es una taralira mocha totalmente agresiva, eh mirá, mirá como sigue la mano, el dedo es terrible, mirá mirá como le tiene mirá, mirá Si yo voy para arriba, acá es capaz de atacar. Está en posición de ataque, mirá, que hermosa, mirá, 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 mirá. Quiero atacarla, es linda, por dios. Muy cazadora, estamos con el dedo ahí, pero arriesgando el dedo prácticamente. Mejor me voy. 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 Y esto, lo que venimos a buscar hoy, mirá, lo tienen acá. Es rey, como no. Qué bonito verla así, a la flecha. Un coronarito, mirá. Un coronarito, mirá. Qué lindo, por dios. Siempre arriba, eh. Sí. Qué es esto? Qué besito, por dios. Tenemos que preguntarle algo. Es de agua fría. Es de agua fría, no? Sí. Es de agua fría, no? Es de río. Qué tal? Dios mío, qué lindo. Es precioso. Ayúdo. No sé qué estás haciendo. Ahí. Sí. Pero la verdad que no sé qué es lo que está haciendo. Muy bonito, eh. Sí, pero la verdad es que no sé qué es lo que está haciendo. Se acomodan ahí y guardan. Muy bonito. Y acá tenés un picopatoico. No, que presasuna Que presasuna Es una belleza como lo tiene Si, de los días habían sacado un bagre de aguila pero no resistió Si, no aguanto Y acá tenes otra tararita Ahí abajo Están echaditas por el invierno Así se quedan en el invierno En el fondo En el fondo Y acá Vamos a tomar Esto no se que es Es que... No hay acá No se, tengo que preguntar No, es re amiguita Que lindo ver esto Muy lindo Ya está Ya está Ahí vamos No, no ya está tiendo No, vamos